Hola amigos, amigas, bienvenidos al canal una vez más, ¿cómo están? Primero que nada, informar que este domingo nos hacemos una transmisión en vivo por YouTube, 5 de la tarde de Argentina. Ustedes hagan sus cálculos con los horarios, a veces cambian según la estación. Bueno, así hacemos alguna charla, interactuamos todos, hablamos temas varios, surgen muchas preguntas, muchas inquietudes. Y bueno, a raíz de todas esas inquietudes yo hice más o menos algunas. Separé algunos temas que son clásicos, que son preguntas clásicas y que la gente se emociona mucho cuando está en la nueva era, en la New Age, en donde nosotros entramos después de haber abandonado las religiones clásicas, después de habernos dado cuenta que las religiones clásicas son una historia, un cuento, una mentira absurda, entramos en este concepto, en este nuevo concepto espiritual, si le querés llamar a la New Age, y aparecen un montón de términos, de temas, que de alguna manera no dejan de ser nuevas programaciones mentales. Porque de alguna manera los controladores del sistema sabían perfectamente que la información vieja tarde o temprano se agotaba y que había que ir creando, había que ir solapando una nueva estructura mental de control. Entonces aparece la New Age con todo un revoltijo de conceptos y de temas. Bueno, que la gente me pregunta, y por ejemplo hay un tema clásico, que es el tema de las almas viejas. Porque me dice una señora así, una chica me dijo a mí, una chica que tiraba las cartas hace muchos años, me dijo que yo soy un alma vieja, estaba toda orgullosa la señora de ser un alma vieja, pero no te tiene que provocar ningún orgullo ser un alma vieja y seguir dando vuelta en este berenjenal y sin entender que estás metido. Porque si vos sos un alma vieja, salvo que seas una de las almas viejas que entra para un poco despertar gente y sacar y despertar. Pero si sos un alma vieja que tiene mucho loop dando vuelta en este sistema y que todavía seguís metida en un tema religioso y seguís enganchada en la programación mental de esta densidad, no es ningún orgullo ser un alma vieja. Entonces lo de alma vieja es un alma que todavía no se está dando cuenta, que está metida en una trampera, que está anclada con un cuerpo físico, atada a un cuerpo astral y que su chispa de luz de conciencia, su esencia de luz, no puede salir del sistema porque tiene metida una programación de que es un alma vieja y como alma vieja tiene mucha experiencia, podrá tener mucha experiencia de cómo funciona la existencia en este mundo, pero no está teniendo conciencia de quién es realmente en esencia. Eso respecto al alma vieja, así que al alma vieja no te quedes con conceptos que te digan porque por ahí no a mí me dijeron que yo era la llama violeta o la llama dorada, no te quedes con programaciones, vos en esencia sos una esencia de luz, sos una conciencia, más allá de la densidad donde estás interactuando. Estamos interactuando en esta densidad física, pero vos en esencia sos otra cosa diferente, no pierdas ese concepto, que esto es transitorio, esto es pasajero, se acaba. Por más que vos tengas la sensación de que esto es infinito y que no morimos nunca, no, no, es una falsa sensación de esta existencia, en realidad vos no morís nunca, vos sos infinito, pero esta materia que es la que termina creyéndose de que es eterna, no es eterna, esto se acaba. Entonces vos sos algo más, algo que está, una conciencia que está actuando en otra capa, en otro nivel. Pero claro, te encapsulan acá adentro por tanto tiempo, por tanto loop, por tanta vuelta que vos te terminás creyendo que sos un alma vieja y que es un mérito. Y no, no es un mérito. Otro concepto del que habla mucho la nueva era es el yo superior. Que le llamaba yo superior a esa parte mía, claro, pero no le estaba llamando yo superior a mi chispa de luz, a mi conciencia de luz. Le estaba llamando yo superior al alma, al cuerpo astral. El cuerpo astral que es una creación del demiurgo porque está dentro de la densidad del demiurgo y porque está construido por la materia del demiurgo. Entonces ese era el yo superior. Y no es el yo superior, es la parte tuya, el espejo reflejo físico que está a nivel astral, que es el que está siendo interferido, que es el que está siendo atado por orden y mandato tuyo, mío, de nosotros. Nosotros damos el mandato para que ese cuerpo astral sea atado, interferido, experimentado, porque la experimentación es infernal, es infinita. Las cosas que hacen, los experimentos que hacen, los robos de fluidos, la incorporación de fluidos, la experimentación es terrible. Pero ese yo superior que todo lo sabe, tu verdadero yo superior, es tu chispa de conciencia, tu esencia, tu luz. Ese es tu verdadero yo superior. El cuerpo intermedio es el cuerpo que está sufriendo el anclaje de tu esencia, de tu chispa de luz. Otro tema, así, también está muy programado, muy metido en las cabezas, las almas gemelas. ¡Ah! ¡Cómo le gustan a la gente las almas gemelas! Sí, porque la vi la primera vez y ella era mi alma gemela, y después la relación se transformó en un infierno. Pero, una señora, una vecina, me dijo que éramos como dos almas gemelas, y me las recreí porque estaba re enamorado. Re enamorada. Somos almas gemelas que vamos por el cosmos. Bueno, todo el circo del arma gemela, todo eso, no deja de ser una programación mental para que vos entrés. No digo que hay relaciones que se reconocieron y se mantuvieron, pero hay un gran porcentaje que está infiltrado y que está siendo parasitado, y que con un par de palabritas mágicas te hacen creer que esa otra persona es la parte que te va a complementar a vos. Ninguna persona tiene que venir a esta existencia a complementarte nada. Si vos ya sos un ser completo. A tu vida tiene que venir un compañero, una compañera, también que piense que sea completa. Porque si vienen dos carentes, que andan dos carentes desesperados buscando por la vida, que le faltan cosas, se van a encontrar dos carentes y van a crear una relación de carencias que le dicen almas gemelas. Y después se termina transformando en un infierno. La relación se hace más tóxica que el mercurio. Tóxica y pesada sería en ese caso. Entonces lo del alma gemela, gente, no, o sea, mi media naranja le dicen. O sea, como que yo estoy incompleto y que estoy necesitando un pedazo de otra cosa. Sí, podés estar necesitando la compañía, pero a mayor dependencia de algo o de alguien tuya y más débil te volvés. Y eso lo experimentaste quizás en muchas relaciones. Cuando vos te volvés muy dependiente de alguien te estás volviendo muy débil porque tu flujo de energía se enchufó al otro. Y si el otro llega a ser medio parásito o si llega a estar tomado por una entidad media pesada y va a ver esa debilidad en vos. ¿Y qué va a decir? Y va a agarrar el cuchillo del tenedor y va a decir, acá tengo para comer. ¿Y cuántas relaciones se mantienen así por años y años? Porque después viene un nivel de anclaje más pesado que son los hijos. Después aparecen los hijos y los hijos tienen o mantienen forzadamente a esa relación porque no se anima ninguno de los componentes de la relación a cortarla, a terminarla, a escapar. Muchos terminan tomando la decisión de escaparse, de huir, pero muchos se quedan en ese infierno. Entonces estás viviendo un infierno metido dentro de otro infierno, los niveles de capas infernales se hacen cada vez más comprimidos y después salir cuesta. Mi estigma va quedando destrozada por el piso. Yo como ser me vuelvo cada vez más insignificante. Empiezan a aparecer sentimientos de autodestrucción, sentimientos de que tengo que terminar con esta existencia porque ya nada tiene sentido. Y es entendible porque justamente está atravesando un infierno. Entonces los seres te empujan y te quieren llevar hacia ese proceso de autodestrucción. Porque con ese proceso de autodestrucción física, de vida tuya, ellos se aseguran nuevamente de reingresarte en el sistema para que vuelvas a tener una, diez o cien vidas miserables como la que estabas teniendo. Porque se genera un contrato, una atadura muy pesada y los contratos pesados no son contratos livianitos por una vida, por dos vidas. No, son contratos que a ellos lo autorizan a mantenerte bloqueado por cincuenta, por cien vidas más en este sistema o en otro. Entonces desprogramemos estos conceptos. Alma gemela, yo superior, soy un alma vieja y me siento orgulloso encima. Es como sentirse orgulloso de que me están, de tener conciencia de que me están engañando, de que soy un idiota y me siento, ah, qué orgulloso que estoy de mí mismo. Otro tema infalible en la New Age, muy, muy, muy potenciado en los últimos años, la bendita meditación con ángeles. Aparecieron estos ángeles, estos arcángeles, que no eran nada, no eran nadie, era un arquetipo, un arquetipo que ni siquiera estaba descrito en los libros estos sagrados. Pero aparecieron estos arcángeles, que son todos reptiles, ¿no? Estos ángeles, son todos reptiles estos. Entonces necesitan de la energía de la adoración. La energía de la adoración es una conexión a toda esta gente que encima está en un proceso de meditación. Porque hay meditaciones y hay meditaciones. Hay meditaciones neutras donde vos meditas para calmar la mente, para bajar el ruido mental, para calmarte, para que el sistema nervioso de alguna manera se relaje un poco y no esté tan excitado. Ahora no, hay otros que usan la meditación con la intención de conexión. Y ahí es donde es. Ahí entras en un proceso de destrucción. Porque vos estás en un estado de relajación física-mental conectándote, llamando e invocando a un arconte. A estos arcángeles. Arcángeles con K. Entonces viene el bicho, el jefe según, ¿viste? Porque tenés tanto nombre de todo, arconte. Vos invocás a uno, entonces bueno, cada uno toma. Se han hecho muy grandes estos reptiles, se han hecho muy poderosos últimamente, porque se hacen poderosos a cuesta del robo de la energía, de la idiotez mental que tiene programada la gente en la cabeza. Entonces claro que se hace muy grande, muy importante. Pero cuando vos te despertás y le perdés el miedo, cuando le perdés el miedo, mucha gente que despierta entiende esta información, pero le sigue teniendo miedo. Al demiurgo, a Yahvé este, a todo el ejército que tiene, a los creados por él, el subproducto del demiurgo, la gente le sigue, mucha gente le sigue temiendo. Y dice, ay, y si dejo de creer, este me va a castigar. Y ni hablar si tenés hijo y todo, lo primero que piensa la gente, ay, va a castigar a mis hijos, le va a mantener enfermedades. Y no está pensando, no está sintiendo que esa persona que tiene ese miedo, tiene una conciencia de luz, una chispa de luz muy poderosa, muy fuerte, que nos va a permitir que venga cualquier cosa después que vos te limpiaste la cabeza. Tu chispa de luz, tu fuente de luz, mientras más certeza y más confianza tenés en vos, en que vos sos esa esencia de luz, mientras más certeza tenés, más protección, más autoprotección tenés. Ahora, mientras más dudes vos de que realmente será así, más débil te volvés, y por lo tanto más vulnerable y más accesible para el bicherío. Así que esta meditación con ángeles, con arcángeles, con lo del universo, con la cata, con la jaula, con lo que sea, eliminala. Medita para calmarte vos, medita para vos, para verte, para ver tu cuerpo, para verte si te han puesto cosas, si te han implantado, si tenés energía, si tenés desencarnados. Y hablando de desencarnados, caemos en un concepto de adoración, que la verdad es muy parásito también. Los ancestros. Mami, el tema de los ancestros y esta adoración, porque en vida, los abuelos, los bisabuelos, los tíos, estos viejos eran un desastre, eran todos borrachos, golpeadores, maltratadores, pero no hicieron más que morirse y se transformaron en arcángeles, mágicamente. ¿De dónde sacamos esas cosas los humanos? Estamos locos. Porque ese tipo que era como era, que era un golpeador, se murió y ahora se transformó. ¿Qué pasó? ¿Entró a una procesadora energética, una procesadora emocional y salió transformado del otro lado? ¿Qué tuvo? ¿Una chispa como Shazam? ¿Que se transformó en qué? ¿Como Thor en el dios del rayo? No se transforma en tres carajos. Si el tipo era lo que era, cuando se muere, cruza al otro lado, sigue siendo el mismo. Entonces, este ancestro, como está siendo adorado, está siendo llamado y salió con un nivel de conciencia espantoso, ¿qué hace? Se te incorpora, lo incorporas y empieza a comer de vos. Se alimenta de vos, empieza a tener vivencias tuyas, empieza a empujarte, a llevarte, a incitarte, hacia algunos vicios que él tenía, si le gustaba mucho el drinking, y bueno, te va a empujar, vas a empezar a tener alguna necesidad de drinking, o si era muy adicto a lo sexual, y te va a llevar a empujar a lo sexual. ¿Por qué? Porque, y no incorporas uno, ¿eh? Porque en ese llamado, en esa aceptación, hay una aceptación del físico, como hay una adoración, hay un llamado, vienen otros, vienen cualquiera, ya vienen. Y no es que vengan solos, y vos decís, no, viene la abuelita, el abuelito solo, porque mi abuelita me cuidó, era muy buena la viejita, se portó muy bien conmigo. Porque a veces los viejitos, cuando llegan a viejitos, sí, son buenos, se vuelven buenos, pero vos le mirás la vida para atrás, cuando eran jóvenes, eran un desastre. Entonces, ¿qué estás incorporando? No viene solo, ¿eh? Viene con toda la implantación que tenía, viene con todo el bicherío y los parásitos que tuvo en vida. Entonces, no lo estás comparando, vos estás haciendo el proceso del ancestro, de la incorporación. Mis ancestros me dan información, me dicen algunas personas, yo le digo, ¿qué información te dieron? A ver, decime, contame, ¿qué información te dieron? Se queda patinando la gente, pues no te dan nada. Y en esta banda de ancestros, ¿qué tenemos? La hermandad blanca, los hermanos superiores, los pleyarianos y la famosísima Confederación Galáctica. Y son todos estos reptiles, insectoides, grises, todos de acuerdo, trabajando para sembrar estas granjas. Para sembrarlas, para manipularlas mentalmente, como tienen tu autorización, la mía, la de nosotros. Nosotros estamos necesitadísimos de que venga algo mágico a salvarnos, por favor, venga. ¿A salvarte de qué? No, el nivel de idiotez mental que tenemos los humanos, es tremendo. Los ancestros, la abuelita, vuelvo con los ancestros. La abuelita, que iba a misa todos los domingos. No, pero mi abuelita era súper religiosa los domingos, iba a misa, se confesaba, tomaba la hostia. Pero en la semana se la pasaba de curandero en curandera, haciendo brujería, haciéndole limpieza, haciendo de todo. Entonces esa pobre abuelita que los domingos iba a misa y se confesaba, pero en la semana se mandaba a una brujería con la vieja brujera del barrio, espantosa. que endulzamiento, que ensalamiento que trabajo, que amarres que andás a ver cuánto trabajo pesado, con cementerio con hueso todos esos contratos, no sabés cómo se pagan después, son muy pesados porque vos le estás haciendo un trabajo a una persona estás actuando contra esa persona, negativamente estás haciendo un trabajo de deseo de fallecimiento, de muerte se paga muy caro, son contratos muy pesados, esos son los ancestros, le vamos a prender una vela no, no, los tenemos que quemar, los tenemos que prender fuego, tienen que salir, se tienen que ir tienen que seguir su camino los desencarnados tienen que salir tienen que salir, los tienen que echar, se tienen que ir tienen que seguir su camino evolutivo, tienen que volver a entrar y entrarán una, diez, cien veces hasta que se despierten y hasta que entiendan que realmente son esencias que están enganchadas en este circo y bueno, toda esta programación de los playarianos, de los hermanos superiores de que la cosa superior siempre es la hermandad blanca porque son blanquitos, luminosos seres de luz los disfraces de ser brillantes y de ser luminosos pero son re fáciles para estos tipos si manejan la energía te leen, te escanean los seres te escanean energéticamente si yo cuando estoy haciendo las sesiones y Alicia está en la sesión y está interactuando con un ser y por algunos diálogos yo me emocionalmente adentro mío a veces ahora lo tengo más o menos más manejado pero al principio había situaciones que me generaban miedo y el tipo del otro lado ya me estaba leyendo y me decía estás teniendo miedo te dio miedo fíjense como te leen energéticamente yo que estoy acá en el físico haciendo una emanación de mi miedo porque lo estoy generando yo y a través de Alicia la canaliza Alicia y él me está viendo te ven energéticamente te leen la vibración y si te leen la vibración que vos estás teniendo miedo estás teniendo angustia o estás teniendo lo que sea te leen también qué creencia tenés instalada en tu mente y si tenés instalada la creencia de los arcángeles y toda la parafernalia religiosa no tiene ningún problema en aparecerse como un arquetipo de esa naturaleza y si tenés instalado el tema de los ancestros y va a venir un abuelito un abuelito y si está la hermandad blanca y vendrá un hermano blanco largo alto que es un gris disfrazado normalmente es un juego mental esto gente esto es una manipulación mental en distintas capas ya lo vivimos acá en el físico en el día a día y del otro lado funciona exactamente igual es una postura de fuerzas mentales muchas veces y la primera ley hermética te lo dice el universo es mental entonces el que tenga una postura mental fuerte va a poder someter a los demás la confederación galáctica esta famosa volviendo al fraude ¿no? la confederación galáctica que si ustedes ven la película de Lilo y Stitch esa película inocente de dibujitos animados que después transcurre en Hawái en una isla con una niña pero vayan a la primer parte en donde hacen una creación donde hay un científico que hace una creación de un ser que se les va de control y que se les escapa que es un ser complicado muy complicado muy jodido que no tiene empatía no tiene emocionalidad se le escapa se le dispara es un experimento bueno esto también hacen experimentos hibridan nos hibridan hibridan mantinianos con humanos reptiles con humanos salen híbridos de esos híbridos se les vuelven complicados se les escapan y no son empáticos no están de ningún lado no les importa nada no tienen empatía de nada entonces en la película esta crean este híbrido que es complicado y se les escapa se les dispara se va a la tierra se instala la tierra entonces la confederación galáctica bueno manda un comando especial para ir a capturar a este espécimen al principio la confederación galáctica va a destruir la tierra no va a destruir la isla esa donde cae porque creo que cae en Hawái dice bueno destruyamos la isla dice la jefa de la confederación galáctica y uno de los científicos dice no 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 porque tenemos que proteger a las especies que viven en ese planeta hay un montón de especies ah dice ¿cuáles son las especies que están protegiendo? estamos protegiendo a un mosquito el mosquito era la especie principal y los humanos eran los alimentos de ese mosquito para que el mosquito sobreviva es una película vieja fíjense el mosquito fíjense el mensaje de Dittnek de no sé qué año será la película no sé si si no me equivoco debe ser de los años 90 fíjense el mensaje el humano es alimento de una especie protegida que es un mosquito que están protegidos y el planeta está para eso tiene un montón de especies que cada tanto dice que va un meteorito y los destruye a todos y tienen que volver esa es la confederación galáctica tal cual como la real confederación galáctica lo único que le importa es el ganado la energía y la comida los espero este domingo 5 de la tarde de Argentina y les mando un abrazo sigamos trabajando cuídense y nos vemos pronto chau y nos vemos en el próximo chau 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 Gracias por ver el video.